Sábado a las 5 de la mañana toda la región metropolitana pasa a cuarentena, sin embargo las autoridades ya confirmaron que las elecciones, la segunda vuelta por gobernadores va sí o sí y hoy se cierran las campañas en todo el país. Consuelo Aguilera nos tiene más detalles. Consuelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quedan solamente tres días para esta segunda vuelta de gobernadores regionales que se va a llevar a cabo en 13 regiones del país, salvo en Valparaíso, Magallanes y Aysén. Hoy era el último día de las campañas y los candidatos, al menos acá en la región metropolitana, tuvieron una agenda bien ajetreada con hartas actividades. Estuvimos acompañando, de hecho, a ambos en sus actividades de cierre de campaña para conocer también el balance que hacían respecto a todo este periodo. Recordemos que han sido campañas bastante largas, hubo primarias, luego esta primera vuelta y finalmente ya la segunda vuelta y las campañas culminaban durante esta jornada. Ambos candidatos de acá, de la región metropolitana, tanto Karina Oliva como Claudio Urrego, están bastante optimistas respecto a los resultados. Los dos confían que les va a ir bastante bien en estas elecciones. Dicen que se lo toman también con tranquilidad, que sienten ambos, que han dado todo durante la campaña y que han centrado, además, ambos candidatos, todo este proceso en conversar con la gente en un puerta a puerta y difundiendo también sus ideas a través de esta vía. Pasemos a escuchar parte, entonces, de lo que pudimos conversar con los candidatos respecto a su pronóstico y cómo ven el panorama también para este domingo. Yo creo que vamos a ganar, y lo siento, y lo siento en la calle, hoy día trotea bien tempranito y había barto bocinazo y buena onda. Uno ya tiene experiencia de la calle. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Un buen demócrata sabe ganar y sabe perder. Uno pierde con dignidad y gana con humildad. Ahí lo veremos el domingo. Yo creo que uno también tiene que ir con la calma de no anteponerse escenario para precisamente no inventar lo que vamos a hacer cuando no sabemos qué va a pasar, porque hay mucha incertidumbre, no sabemos cuánta gente va a votar, pero lo que sí tengo claro, sí tengo una certeza, que a nosotros la gente nos invita a la calle, no tenemos miedo, nadie nos dice, nadie nos agrede, sino que nos abrazan. Nosotros estamos convencidas que hemos hecho una campaña para ganar, porque la gente lo dice en la calle, porque me lo dice cada vez que caminamos. Optimismo de ambos candidatos, que habrá que ver si se refleja o no este domingo en las urnas, pero también en estas últimas horas de campaña hubo dimes y diretes entre ambos candidatos. De hecho, primero fue Karina Oliva quien criticó al candidato Claudio Orrego, señalando que había basado toda su campaña en atacarla a ella más que en difundir sus ideas. Por la vereda contraria, Claudio Orrego fue bastante duro en señalar que no comparte para nada las declaraciones de Karina Oliva respecto a que él va a defender el modelo de los últimos 30 años. Dijo que eso para él era la peor ofensa que podía existir. De hecho, pasemos a revisar esas declaraciones porque la verdad es que son bastante duras. Yo creo que uno tiene que dar saltos que son más importantes, que no tienen que ver con lo personal. Aquí estamos construyendo políticamente, estamos construyendo con fuerza hacia la ciudadanía, y si la ciudadanía quiere seguir avanzando en incluir más ciudadanía, nosotros vamos a ir en la medida que la gente nos vaya indicando el camino. Yo creo que lo lamentable de la campaña de Claudio es que la ha hecho solo hablando de mí, hablando mal de mí. Creo que no es la forma. Y creo que en realidad no amerita ni siquiera analizar lo que dijo, lo que no dijo, porque definitivamente creo que la gente no le interesa. Será la gente la que tiene que decidir si yo sé hacerlo, si no sé hacerlo, si confío o no confío en mí. No hemos inventado nada, menos hemos descalificado. Yo respeto mucho a Karina Oliva, ha sido una gran contendora. No comparto su forma de hacer campaña. De mí se ha dicho y de nosotros se ha dicho de todo. Lo último que se dijo por parte de una partidaria era que yo era pinochetista. No le voy a responder a Karina hoy día. Porque creo que es importante que la gente hoy día hable. Y van a hablar a través del voto el día domingo. Y yo creo que las evidencias han estado a la vista respecto de maneras distintas de hacer política, respecto de las propuestas que tenemos y respecto de la coherencia que tenemos con lo que decimos. Yo creo que llegó el momento que los candidatos callemos. Declaraciones de uno y otro lado entonces que se dan durante esta última jornada de campañas. Ambos candidatos, eso sí, coinciden en la importancia de que todas las personas acudan a las urnas este fin de semana. Particularmente el día domingo, no solo acá en la región metropolitana, sino que en todo el país. Y siempre además respetando todas las normas sanitarias contempladas en este proceso. Así, reiterar Consuelo que a pesar de la cuarentena que acaba de anunciar el Ministerio de Salud, habrá sí o sí elecciones. Así que, bueno, tampoco habrá excusas para no ir a votar porque el transporte público será gratuito. Habrá más frecuencia y están todas las condiciones entonces para que cada uno de nosotros pueda ir a sufragar el día domingo. Muchas gracias, Consuelo.